Vamos a dar formato a esta página, para eso primero selecciono la letra E y le inserto una letra capital, es decir, me vengo a insertar y dentro de insertar, ¿de acuerdo? Me voy a letra capital y le digo que la inserte en texto. Una vez que inserta ese texto, me voy a venir a inicio y le vamos a dar formato. Como es una letra que lleva fondo blanco y un borde rojo, la que más se le parece es esta y una vez que yo ya he añadido esta, me voy a venir a fuente, ¿vale? Le voy a decir que el color de la fuente sea blanco y que en efectos de texto me añada un contorno de color rojo, por ejemplo, ese. Le digo aceptar, vuelvo a decirle aceptar y ya tengo mi letra capital igual que en la solución. Ahora vamos a ver, porque aquí hay que hacer unas columnas, a ver dónde empieza el texto de las columnas. Mientras tanto, bueno, pues vuelvo a mi documento y en mientras tanto, ¿de acuerdo? Pincho, pulso la tecla shift, me voy a venir hasta aquí, con el cursor me desplazo hacia la derecha, justo para coger el punto, ¿lo veis? Ahí que termina. Me vendré a formato y en columnas, en lugar de poner las tres columnas directamente, me iré a más columnas. Y en más columnas le digo tres. ¿Y por qué me he venido aquí a más columnas? Porque es la única opción que tengo para decirle que introduzco una línea entre columnas, ¿veis? Activo la casilla y ya estaría. Y le digo que lo aplique al texto seleccionado. Aceptamos y automáticamente, ¿veis? Ya tengo mis tres columnas con su texto correspondiente y mi primera página, ¿veis? Terminada.